Muy buenos días gente, ¿cómo andan? ¿qué estaban haciendo? En el video de hoy les voy a mostrar cómo me preparo para ir a una fiesta de 15 Y nada, espero que les guste Es tanto de uñas, como pelo, como maquillaje, como ropa Y voy a poner unos tips y cosas en el medio también Así que eso, espero que les guste Ok, voy a empezar desde el principio a principio Incluso esta es la noche anterior Pero me acaba de llegar justo un comentario de alguien diciéndome Si voy a hacer un video diciendo cómo me hacía las uñas Y como que voy a empezar con eso porque realmente no voy a ir así Lo voy a agregar en este video Y lo estoy haciendo el día anterior porque siempre tardaba mucho tiempo Y después no me quedaba tiempo para hacer el resto de las cosas Así que ahora lo hago antes En fin, primero me voy a cortar las uñas Nada, las corto con un alicate normal No sé si alguien vio el otro video que hice De cómo me hacía las uñas, lo voy a dejar por acá arriba Pero yo tenía las uñas muchísimo más largas que estas Tivo muchísimo Pero ahora estoy haciendo acrobacia aérea Y toco el piano Así que no puedo tenerlas tan largas De hecho las tengo muy largas para ambas cosas Si me las tengo de cortar Trato de cortármelas como lo más que puedo Lo cual es complicado Porque siempre, siempre tuve las uñas largas Entonces no sé si se va a ver en la cámara Ahora lo voy a dar vuelta y voy a filmar con la parte de atrás Que te enfoca más fácil La piel de mi dedo La puedo ver así a simple vista en mis uñas Así que no me las puedo cortar tan cortas Porque me duele y mucho Creo que ahí se puede ver bien En esta sobre todo que justo tengo una niñita blanca Eso de ahí es la piel del dedo O sea, muy al ras de eso no me la puedo cortar Hago lo que puedo cortándomelas Pero en serio, en serio duele Ok, ahora que ya me las corté Bastante, bastante Me las voy a limar Porque me las corto horriblemente yo Nada, no sé cortar uñas Así que las voy a limar para que no se me enganchen en la ropa Porque es horrible cuando pasa eso Ok, ahora que ya parecen normales Me las voy a despintar En esta estuve probando colores Por eso tiene como mil esmaltes puestos Y esta nada No tiene nada Simplemente el viejo esmalte Algodón, quita esmalte En fin Suele tardar un poco a veces Depende del esmalte que tenga puesto Pero este parece que se sale bastante rápido Yay Además es como un... Es más o menos parecido al color de mi habitación Que es turquesa Así que no hace mucho lío, digamos Pero vieron que cuando Al metalizado me deja brillito en todo el dedo Bueno Cuando te pintas De rojo O negro Es re difícil Porque te queda Toda la mano Después de ese color No pareciera ser el caso Con el turquesa Lo cual es bueno Probablemente igual Esta parte también la hagan dos días Porque Me quiero comprar un esmalte negro El cual no tengo Lo cual es extraño No sé Es como que Siento que un esmalte negro Es como medio básico Y no tengo Tengo como 1500 tonos diferentes de azul Pero no tengo un esmalte negro Voy a hacer la parte que es con otro color Ahora Y Lo otro lo haré mañana Igual es bastante Simple lo que tengo que hacer Así que no voy a estar todo el día haciendo eso Pero tengo bastante tiempo Para hacer Varias cosas Mañana Teniendo en cuenta Que igual me tengo que levantar temprano Y estar despierta toda la noche Ay Pero me encantan igual los 15 No sé Encima Estoy consciente De que No voy a tener muchos más ya A menos que me siga Haciendo amiga de gente Voy a seguir haciendo amigas De chicas De menos de 15 Solo para que me inviten a esos 15 Aunque con el tiempo Eso Sonaría cada vez más turbio ¿No? Tipo ya tengo 18 Ah Me queda el 15 de mi prima Pero faltan como un montón de años todavía Ahora fiesta Tiziana Si estás viendo esto Más te vale que hagas una fiesta Porque tengo ganas de mesa dulce Para tus 15 A ver que tenía como 11 años Bueno no importa Yo estoy esperando En fin Ahí está Ya me despinté todas Y me voy a pintar Con este color Es como un Salmón Más tirando laranja Porque la remera que voy a usar Es naranja brillante Tipo es Naranja Así que me voy a pintar con este Todas las uñas Tratando de no hacer lío El primer 15 Al que fui Del que soy consciente Fue el de mi hermana Yo tenía 6 años Y tenía un vestido rosa Que me habían hecho Ahora detesto el rosa Pero ese momento me gustaba mucho Y me acuerdo que hacía frío Pero mi madre cumple en octubre Lo cual Igual es primavera Pero por alguna razón Hacía frío En fin Más o menos Es así Como me queda Por ahora Voy a hacer la otra mano Y después me las voy a pintar De nuevo Así quedan como Dos capas Y se cubre bien Todo Y ahora que se ven así De bonitas No tengo que tocar nada Por al menos 50 horas Porque si no Se arruinan Ok Ya es el otro día Compré los esmaltes Que me faltaban ¿Ah, mierda? ¡No! Negro Y transparente Ahora no me las voy a pintar Tipo ya Me voy a bañar primero Porque No voy a poder bañar Si tengo las uñas Yo sin pintadas Ok Ahora que ya me bañé Voy a proceder A pintarme las uñas Lo que sí es Es como las francesitas Pero en vez de con blanco Con negro Sobre este color Que ya había dicho Que Va En cámara Parece súper rosa Pero Es como un salmón Más tirando naranja Así que No voy a usar stickers No voy a usar nada Voy a usar La precisión Que pueda Que se me suerte Para esto Ok Me parece que salió bastante bien Voy a hacer el resto Ok Se ven bastante bien Para verlas hecho A ojo A ver si se enfocan mejor Ahí está Ey Ahora lo que voy a hacer Es nada Esperar a que se seque un poco Y después Ponerme el brillo En toda la uña Y Fin Más que nada El brillo Además De hacer que dure Más tiempo El esmalte En como que empareja Todo Y queda mejor Y No sé Me gusta Ok Después del brillo Queda algo así Y ahora que hay sol Se puede ver Como brilla Ey Y ahora Wow Un montón de sol Y ahora voy a esperar Bastante tiempo Hasta que se terminen De secar Por completo Antes de empezar A hacer cualquier cosa Además es súper temprano Recién Son las cuatro y media Así que Hay un montón de tiempo Para hacer el resto Pero esto necesitaba Hacerlo lo antes posible Ok El comienzo es a las nueve y media O sea a las nueve y media Te voy a estar allá Ahora son las seis y media Así que Muy despacito y tranquila Me parece que voy a empezar Porque además Está muy cerca de mi casa El lugar donde va a ser Así que Llego rápido No sé con qué empezar Probablemente empiece con Mi cara Tipo el maquillaje Y eso Eso Yo no Me maquillo mucho Primero que nada Está haciendo medio calor Por ahí baja la temperatura La noche Pero bueno Base no me pongo Probablemente me pongo Muy poquitito Especialmente porque En esta parte De la cara Se me derrite Básicamente Por los anteojos El calor se me empieza a derretir Medio acá Y después queda horrible Así que No suelo ponerme mucho Tengo BB Cream Ni siquiera tengo base Voy a hacer eso probablemente Los ojos Tampoco creo hacerme mucho Porque De nuevo Uso anteojos No sé Cualquier cosa que me hagan los ojos No se va a ver Así Que probablemente Me haga las pestañas Y eso es todo Es preferencia De cada uno creo Y no sé De qué color me voy a pintar Esa no la pensé Tengo una blusa naranja De qué color me pinto Los labios No tengo ni idea Pero veremos las opciones Ok Esto es Todo el maquillaje Que tengo Va no todo Pero se entiende Ok Esto es lo que uso Esto es BB Cream Dream Fresh De Maybelline Que es Ojalá supiera Que color es Light Medium Que de hecho Creo que es un poco oscuro Pero bueno Se arregla con este Que es Nada Polvo De polvo compacto Y con efecto sedoso Y polergénico Importante Es de Arex Pues esta es La máscara que uso De Wet and Wild Mega Wear No tengo ni idea Si es Por prueba de agua No tengo ni idea Pero me gusta No sé Y estas son las tres opciones Que tengo Tengo más Pero así Viene el mismo color Tengo violeta Tengo rojo Y tengo este color Que anda a saber Qué color es ese No sé qué color es ese Rosa inocente Al parecer Voy a traer la remera Y voy a ver qué onda Ok Es literalmente Muy naranja Así que bueno Con este Queda Pero con esto No sé qué tanto queda Naranja y violeta O Naranja y rojo O Naranja y Y rosa Inocente Ese claramente No pega bien Claramente no Rojo o violeta Qué gran pregunta El violeta Me parece que debe Quedar bien Con el naranja ¿Verdad? No lo pensé antes Bueno Veré qué onda ¿Sabes qué? Me lo voy a poner ahora Para ver cómo queda Debería tener un espejo Eh Bueno Ok Algo así Y si me pusiera esto Creo que no queda mal ¿Verdad? Me parece que no Bueno Voy a usar violeta Supongo Ok Decisión parte 2 Tengo este violeta Tengo este violeta Que me parece que es más oscuro Parece más o menos lo mismo Pero me parece que este pinta más oscuro El otro era Hay diferencia Bueno ignoremos que me hice cualquier cosa En la cara Pero No veo ninguna diferencia Sinceramente Ok Dos cosas importantes Tres cosas importantes Bueno Una me parece que voy a llevar este Dos Dos cosas Que hacer antes de empezar a maquillarse Lavarse la cara Y lavarse los dientes La cara yo me lavé Me quedó todo raro los labios Pero bueno no importa Me voy a lavar los dientes Ok Ahora sí Finalmente Me debería poner algo en esto ¿Por qué tan grande no? Bueno no importa En fin Yo no tengo nada de esas cosas Que se usan tipo esponjita Los pinceles correctos Son un poco la mano No soy una persona que realmente se maquille Así que no tengo idea de cómo funciona Debería traerme un espejo Me levanté como 5 mil veces Traje un espejo ¿Se ve el espejo ahí? ¿Te molesta? No Cool Ah estaba del lado de Grande Bueno Me juro Y esto para el cuello Ah me faltó para Ok Saco de acá Porque Bueno en realidad No me voy a hacer nada en los ojos Pero Sé que Cuando lo cierro Se me ven muchísimo Las venas Del párpado Pero es porque mis ojos son así Simplemente Y en las orejas Ok Ahora que de cerca Parezco a Donald Trump Literalmente Pongo esto En realidad me parece que este Es para El rubor Pero Mi cara se pone roja Muy rápido De la nada Así que Nunca jamás me puse rubor Porque si no parezco Un tomate Ok Y ahora que ya no parezco Donald Trump Sino que parezco Un fantasma Voy a Arquearme Las pestañas Lo cual lo voy a hacer en el baño Porque Tip Los arqueadores de pestañas Que son de metal Si Le pones un poco El secador de pelo Se calientan un poco Y funciona como La bucleadora O la planchita Ojo que no está muy caliente Se van a quemar Pero Si Dura más tiempo Básicamente Porque Las pestañas Después de todo Es pelo Esta es la secadora Que tengo Acá Y Lo mismo Con la otra Y Queda en algo así Que hace que se Me abran más los ojos Porque Basicamente No tengo ojos Así que Así parece Que sí Tengo ojos Y Me pongo el espejo De nuevo acá Y Me la despinto Sin Ninguna técnica especial Simplemente Ah Me no me tiene el ojo Ah 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 Claramente Soy una falla En la vida Ah Bueno Ahí Lo que sí Es que siempre Trato de Pintarme Las que están Cerca del ojo No solo Lo que se ve ahí Sino Todas Las pestañas Que tenga Y Antes de hacer las de abajo Hago las otras Espero que se seque esta Y Ahora sí Las de abajo Me estoy chocando Con Con esta cosa Era Rasos ¿Vale? 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 Ahí Ahí está Uh, viene ahí Ahora me tengo que deslimpiar Esa cosa Ok, ahora que tengo ojos de nuevo Voy a esperar a que se seque No sé hablar A que se seque un poco Y me las voy a requiar de nuevo Sin la secadora esta vez Porque si no se derrite Maquillaje No, me quedan los labios Ok, les iba a ir diciendo Un par de cosas Sobre los cumpleaños de 15 Yo cumplí 15 hace 3 años Tengo 18 horas Y un par de cosas que decir Fui a varios 15 Así que básicamente Voy a decir lo siguiente Siempre confirmen si van a ir o no Por más que la respuesta sea sí Avisen Sí, voy a ir Porque la quinceañera y su familia No es adivina Y la gente asume que Como que no decís nada Es porque sí Pero nunca se sabe Por cada persona La quinceañera está pagando Está pagando el menú Está pagando una persona más Para el cotillón Y todas las cosas Así que Por ahí Si es muy sobre la hora Y ya pagó todo Y qué sé yo Se le puede decir a la quinceañera Y por ahí puede Invitar a otra persona Y sí, bueno Si se lo decís De antemano Como bastante tiempo antes Puede directamente No pagar eso Otra cosa Etiquetas No la etiquetas de ropa Sino la etiqueta Que te dicen Con la que tenés que ir Te puede decir Elegante Elegante sport Gala Gala es sí o sí Con vestido Y Traje Corbata Monio Zapatos Tacos Gala Como Si fuera una premiación Básicamente Creo que las premiaciones Son Gala de hecho Pero bueno Y Elegante sport Es Más que nada Para la gente Que usa traje Que básicamente Es como Puedes no ir en zapatos Pero con unas Muy lindas zapatillas O Puedes no ir en pantalones Pero con Un buen Jean Negro Como Un poco más tranqui Pero tampoco es para ir en ojotas Claramente Elegante Es Traje De todas formas Pantalón Zapatos Vestido Una Porjera Y una blusa Un short De fiesta Con una blusa Un pantalón de fiesta Con una blusa Un mono Lo que sea Si tenés alguna duda Claramente le preguntás Al resto de las personas Qué es lo que se van a poner También depende De Dónde sea la fiesta Si es en un salón Si es en una quinta Si es afuera Si es adentro Si es de día Si es de noche Si es en un club Si Hay pileta No sé Hay algunos Miles de posibilidades Le preguntás Al resto de la gente Que Sabes que va a ir Así que pregunto Se pregunta A la quinceañera Quien Invitó Porque Puede pasar Que metas la pata Tipo Che En el quince Tal ¿Qué te vas a poner? Y la otra persona No me invito Así que sí A la quinceañera Primero Y otra cosa La quinceañera Para preguntarle Si hay algún color Que no se puede usar Hay algunas chicas Que por ahí dicen No quiero que usen El color de mi vestido Entonces Por ahí No tampoco te quieren decir El color del vestido Pero por ahí te tiran Tres colores Tipo no uses Ni este Ni este Ni este Y uno de ellos Es el color del vestido Los otros no Pero bueno Se entiende Algunas hacen eso Bueno Eso dolió Cada cosa que pongo Arribes así Ya se cae Bueno En el pelo creo que Voy a ir así No Realmente Creo que me voy a poner Un poco de crema Para peinar Y eso es todo Bueno Me voy a hacer De nuevo la colita Pero básicamente Voy a ir con este peinado Todavía no he logrado Peinarme diferente Lo tengo demasiado corto Todavía No llega a los hombros Está completamente Desparejo O sea Esto de acá Que me llega por acá Y esto de acá Que me llega por acá No es que yo me corte el pelo Me creció así O sea Nunca me lo corté Desde que me volví a crecer Desde que Me rapé Así es como me creció Esto creció así Y esto creció así Ojalá la ciencia Me lo explicara Pero bueno Debería haberme cortado Un poco eso Lo tengo en la cara Pero bueno De nuevo Antiojos Así que Esto va a quedar así Ah Y las cejas Nada Nunca me ha dado las cejas Los anteojos Me las tapo Claramente Y así es como Queda mi cara Y Otra cosa sobre la ropa Esta vez no me quise poner vestido Yo creo que me he puesto vestido Para todos los 15 a los que fui Esta es la primera vez Que no me voy a poner vestido Y Además de porque Es elegante sport Y es en un club Igual le pregunté A otras personas Y me han dicho Que había gente Que iba a ir en vestido Dije Mi cara Mi corte de pelo Los rulos La cara redonda Así No parezco de 18 Me lo dicen absolutamente Todos los días de mi vida Y No es para Hacerme la La grande Que se yo Pero no quiero parecer De la misma edad Que el El resto No quiero que parezca Que tengo 14 Ok Entonces Dije bueno Me voy a comprar Una remera Y una pollera No voy a parecer De 14 años Voy a parecer un poco Un poco más grande Al menos De 16 Pareceré No sé Pero Al menos Pareceré un poco más grande Al menos Una vez en mi vida Porque si Los vestidos Me hacen Ver más chiquita También Otra cosa Decidí hacerlo Mate Al labial Igual no es tan brillante Pero Voy a hacer más mate Así que Un Toque de talco En fin ¿Qué más les voy a decir? En el regalo Si no van a escribir una carta Al menos escriben el nombre Básicamente En mis 15 He recibido regalos Que no tengo ni idea De quién son Realmente O sea No le habían puesto nombre No No hacía nada Era como Bueno Ok Así que Sí No se olviden de poner nombre Y Si tiene el libro de firmas No se olviden de firmar Por más que No quieran escribir una cosa Súper Larga Y sentimental Con un feliz cumpleaños Pasará lindo Sirve Y si querés escribir Entre varios amigos También sirve Escriben algo Unas palabras Y Ponen el nombre De varias personas En mi libro de firmas Tengo algunos mensajes así Ok Mientras prepara el sobre Les voy a decir un par de cosas más Una de ellas es Probablemente la quinceañera Tenga Muchas cosas para hacer Los videos Si tienen show Baile Si no se levantan a bailar Voy yo personalmente No quiero decir a pegarles Porque suena agresivo Pero Básicamente sí Para lo que te invitaron Levantate y bailar Estás con tus amigos Millares O con quien sea Que estés Ahí Al menos la quinceañera La conoces Así que El vals Levántense a bailar El vals También Son fotos muy lindas No importa si es una chica Que va a bailar el vals Con otra chica Dale Tengo fotos del vals Tengo fotos con Amigos Con familiares Con amigas Todos vengan a bailar Conmigo Porque son fotos lindas De tener Y nada Es un lindo momento Levántense a saludar También Cuando Cuando llegara Aunque bueno Eso Creo que no es necesario Que lo diga La mayoría de la gente Se levanta a saludar Espero que toda la gente Se levante a saludar Otra cosa Con el resto de los invitados Sáquense Muchísimas fotos Así quedó El sobre Alta carta Le dicen En la parte de atrás Bueno El resto de la fiesta Saquen fotos a todo Filmen todo Porque Aquí en Señera Probablemente Se pierda De muchas de esas cosas Porque No puede estar En todos los lugares Al mismo tiempo Y el fotógrafo Tampoco Así que Sí Yo siempre que Filmaba algo Sobre todo Este último tiempo Que Debo tener Dos Creo que tengo Dos quince En un vlog Si ha habido algún show O cuando canta Feliz cumpleaños O lo que sea Que haya filmado Fotos de lo que sea Que haya sacado Que no sea de mí Claramente Se los mando A toda la quinceanera Porque Después es lindo Ver como lo vio Otra persona Se me están viniendo Un montón de cosas A la vez Después del quince Es lindo Si le manda Un mensaje A la quinceanera Tipo ¿Qué les pareció? La comida estuvo rica El show estuvo bueno Gracias por invitarme Y nada Ya son casi las nueve Así que me voy a vestir Ahora yo no sabía todo Bueno A ver Bueno ahí tampoco se ve Uh Ok Ahora estoy en el baño De nuevo Este collar En realidad es de mi hermana Le acabo de mandar un mensaje Si me lo prestaba También no me respondió Pero espero que sí Porque no tengo Un collar yo Así que Esta es la colita que voy a usar Es la que tuve puesta Todo el día Me encanta Ya está Básicamente Me lo puedo dejar así Y Ya todo bien Puede llegar a durar Toda la noche Pero no me voy a separar Bien esto Me sube la espalda Bien ahí Y Voy a poner Esto Que combina Es de Bifardil Rulos más definidos Crema para peinar Con protección térmica Sin enjuague Ah sí No sale muy bien Con el cosito Así que Saco así Siempre tengo miedo De que caiga mucho Pero no estaría cayendo Ahora sí A ver si sale bien Ok Creo que Se entendió que Que no anda en la tapita Bueno igual Uh se cayó No pasó nada Ok Hice un desastre acá De eso no se cayó nada Cuando se cayó Pero Para lo que se me cayó En la mano Es suficiente Así que Y agarro Un poquitito Para De flequillo Y ese Pelo Que decide Que no va a ser Un rulo Hoy ¿Qué le pasa? Eso es un rulo Aceptalo Ok Mi mamá me consiguió Otro labial Es Free Soul Básicamente es como Más marrón De Kiko Milano Y Ya me peiné Eso Ahora ya son las nueve Pasadas Así que voy a empezar A hacer la mochila Porque siempre llevo Una mochila Con cosas Así que Hay gente que no lleva nada Es como Brevo O sea Yo no suelo llevar nada A ningún lado Pero es como que Un quince Necesitas un par de cosas Ok Colgué en Twitter Así que ya son Mi cuarto Ya voy a preparar La mochila Ok Creo que estos son Como cuatro videos En uno Pero ¿Qué hay en mi mochila? Edición quince Ok Cosas que ya tenía dentro Alcohol en gel Y Españolos Siempre llevo Un par de zapatillas Porque Sinceramente ¿Quién aguanta Estos tacos Toda la noche? Nadie Entonces Zapatillas Ey Me las suelo poner Después de la entrada Y del vals Y todo eso Tipo de la parte Como formal Onda Para la primera tanda de baile Ahí ya me las cambio O sea Pasaré Una hora Como mucho Con los tacos Y después me ponen las zapatillas El legal que me puse Y el regalo Además de llevar el teléfono Con batería 100% Cargador portátil Y eso es todo Básicamente Ahora me voy a poner Perfume Y desodorante Y me voy a ir Si les gustó el video de hoy No se olviden de darle click En me gusta De suscribirse De compartirlo Y de comentar Estamos cerca De los 1400 suscriptores Así que Si no se suscribieron Ya saben lo que tienen que hacer Me pueden seguir En mi Instagram Y darle me gusta En mi página de Facebook Que están los links Acá abajo en la descripción Que tengan una muy buena semana Los quiero mucho Chao Chau Chau